Contruindente respuesta de las fuerzas militares a Petro, no se puede decir que es el fin de la guerra. Estas afirmaciones las hizo el general durante la clausura de la Operación UNITAS 2023 en la Armada Nacional de Colombia. Durante el cierre de la Operación UNITAS 2023 de la Armada Nacional de Colombia en Cartagena, el general Ger del Girardo, comandante de las fuerzas militares, se refirió al discurso que pronunció el presidente Gustavo Petro durante la instalación de la nueva legislatura en el Congreso de la República. Recordemos que el mandatario de los colombianos indicó que ya estaba llegando el fin de la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano. Ante esto el general Girardo puntualizó, yo diría no podemos decir fin de la guerra porque todavía quedan grupos que persisten en causarle daño a la sociedad, mientras que esos daños se sigan materializando a través de secuestros, la extorsión, ataques de manera indiscriminada y sembrando artefactos explosivos, es difícil poder determinarlo así. El comandante de las fuerzas militares, el general Ger del Girardo, aseguró que somos conscientes de esa amenaza. Somos conscientes de esa responsabilidad que tenemos de proteger a nuestros ciudadanos. Seguiremos cumpliendo fielmente ese mandato constitucional. El uniformado concluyó diciendo, el país afronta unos grupos armados organizados que continúan en ese ejercicio de causarle daño a la sociedad a través de acciones terroristas, de acciones delincuenciales. Dentro de ese marco del plan de estrategia de Ayacucho que las fuerzas militares en coordinación con la Policía Nacional están actuando con el objetivo de neutralizar estas amenazas que subsisten contra la sociedad civil.